Doña Leti, ¿cómo le pareció la visita a Don Juan? ¿Sí le gustó? Ay, me desanimó. El lugar, por demasiado tan deprimente, tan pobre, tan humilde. Ay, pero vengo hasta el año que entra, mi hija, se acabó. Pues mi reacción al llegar aquí fue pésima, totalmente, cero. Ay, no, sí, es que yo no puedo verlo así. ¿Y su cama cómo le pareció? Eso no es cama, mi hija. Es un nido. Pero usted le dijo que lo iba a volver a visitar. Ay, no, mi hija, pero se lo hice nada más saber así, pero no, yo no puedo. ¿Pero por qué le miente? Él se pone muy feliz. No, yo me siento mal, mi hija, me siento mal. Aquí está bonito. ¿Cuál bonito? Está horrible, horripilante. Hasta el bracero ya se le está arreglando. Ay, no, que para la vida yo no sé prender eso y ni lo haría jamás. Siento que me voy a caer al suelo de la admiración donde vive, yo no me imaginaba eso. Y yo siento que yo esa vida no. Tan así, foolish, no. Pero aquí está bonito, hay ratoncitos. Ay, no, menos. Ay, dan una lata luego. Cuando tienen así bastantes, cállate. Ay, no, qué asco. Ay, Dios. ¿Por eso la necesita usted? ¿Para que le venga a hacer de comer o algo? No, mi hija. Por amigo que no cuente para eso. Yo cuando pudiera otra vez vendría saludable y se acabó. ¿Y usted por nada del mundo ocuparía un bracero? Yo no haría de comer ahí. Ni un poquitito. Me daría vergüenza. ¿Por qué? Ay, me sentí tan mal, tan mal me sentí, de veras. Está muy bonito el lugar. Ay, no. Es tan deprimente, de veras. O sea. Yo siento que me voy a caer al suelo, yo no me imaginaba eso. Se deprime por el lugar. Ay, no, sí, demasiado. Pero no está feo, está bonita. Yo no me quedaría ni un día aquí, de veras. ¿Por qué extraña esto? Yo nunca había visto casas de palma. No, nunca había visto casas de palma. Leña, bracero. Es la primera vez que la veo. ¿La primera vez? Y en la televisión. Ay, no, qué feo. Ay, no, qué feo. No, es que no. Mi mundo no es este, mija. Nunca había visto casitas de palma. Solamente la televisión. Y pues ahora que he venido aquí. Pero están bonitas, ¿no? Pues a quien le guste, mija, a mí no me gustan. No le gustan. Y yo quiero salir de aquí ya, yo no quiero estar aquí. ¿Por qué no quiere los ratoncitos que viven en el campo? No, mija, hacen mucho ruido y a mí me dan asco. Le dan a escuchar, Carlos, ¿cómo hacen los ruidos? Pues hacen mucho ruido ruñendo cosas, rompiendo. Doña Leticia, ¿a usted le da miedo? Pues ahí va a estar don Juan para que la abrase. No, mija, él está igual que yo, de miedoso. Ay, no, qué feo, vámonos. ¿Y cómo sabe usted que también está ahí de miedoso? Porque se ve en su temor, pero se lo aguanta. Ay, no, pero es su pedo. El mío no. El mío no. Pero se va a ser el valiente para usted. Ay, hija, gracias. Que otras venga a vivir con él. Yo nunca, ay, no. ¿Y su cama cómo le pareció? Eso no es cama, mija. Es un nido. Pero ¿por qué? Ay, yo quiero para que me caiga. Ay, es que me dan coraje, de veras. Yo no me lo imaginé así. ¿Por qué? ¿Por qué vive así? Es bien pobre, bien pobre, mija. Ay, no. Está con una mano adelante y otra atrás. Ay, no, qué feo, vámonos. Pero entonces no le gustó su cama. Ay, no, mija, no me gusta para nada la cama, ni en la silla, ni nada lo que tenga. Ay, no, 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 no. Pero ni siquiera la quiso probar. No, mija, yo no puedo probar nada. Le dijo que se acostara para que la sintiera. Nunca lo probaría, no. Si no me quería sentar. Ay, no. Sentí que me caía. ¿Qué sintió cuando se sentó? Ay, que me caía. El que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. Se nota, ¿verdad? Ay, sí, cállate, quiero salir de aquí ya. Adiós, mijo. ¿Y el abrazo qué tal le pareció? Ay, no. Fue por compromiso, mija. Porque veo mucho la soledad en él, su desesperación, pero él se come todo. Doña Leti, ¿y usted qué haría si le regalan una casita de palma? Yo se la regalaría a alguien que pues estuviera de acuerdo en vivir ahí. Yo ahí no me iría a vivir. Yo no me iba a sentir a gusto. ¿Para qué estar en un lugar así? Yo no le veo el chiste. Sufre uno, mija, siempre cuando uno no está donde uno quiere. Pero si no tiene otro lugar donde irse a vivir, no va a tener opción. No, ¿y de qué quedarse ahí a vivir? A veces así es, pero es muy difícil, demasiado. ¿O preferiría vivir en la calle que vivir ahí en esa casita? No, en la calle me va peor, yo sé, claro que no. ¿Y usted por nada del mundo ocuparía un bracero? No, mija, yo no lo usaría jamás. Yo nada más estaría ahí de adorno y yo no haría nada. Yo no podría, no podría. ¿Por qué? ¿Por qué siempre dice que no podría y si nunca lo intenta? No voy a poder, yo no haría de comer ahí. Ni un poquitito. Me daría vergüenza. ¿Pero por qué vergüenza? Sí, es la verdad, te digo la verdad, no quieres que te la diga. A ver, dígame. Te digo la verdad, no haría ahí. Me daría vergüenza, de veras. Pero no hay por qué tener vergüenza, doña Leticia. Nadie la va a ver más que usted que no está ahí cocina. Muchos se darían cuenta, se reirían de mí y dirían, ¿hasta dónde ha llegado? O sea, usted tiene vergüenza de lo que diga la gente sobre usted sin cocina. En muchas cosas, mija, la vergüenza yo nunca la voy a perder, claro que no. Que él me perdone y Dios, pero, ay no, yo no lo quiero ver así. Se ve muy triste.